Ya te acostumbraste a que esa persona nunca ponga de su parte Para comprarte y mucho menos para darte lo que necesites Tú siempre solita y por hoy feliz con sus amantes Por eso te pido que te quedes conmigo Yo te amo tanto y Dios está de testigo Si te trato bien solo siendo tu amigo Imagínate si yo estuviera contigo Por eso te pido que no pida el segundo y no Ahorita en adelante, ignóralo Me pierdas más el tiempo, reña Que algo mejor te espera Déjalo, quizá llegó el momento de los dos Amor, en adelante, ignóralo Repítame el tiempo, reña Que algo mejor te espera Entiende que yo soy diferente, no creas lo que dice la gente Mientras todos somos iguales, quiero que me regales El reto que estén frenablemente y atrévete De ella ya tengo que no escaparte Sabes que quiero que te so déjame recibir Para hacerte sentir que ya llegó nuestro momento Véngalo, mi danza poco y vámonos Ignóralo, mi danza poco y vámonos Que algo mejor te espera Déjalo, mi danza poco y vámonos Todos somos iguales, ignóralo Mi danza poco y vámonos Que algo mejor te espera Dime cómo las heridas del pasado Desde este tipo te he osado No quiero matarlo, dime nada Cómo has superado Porque te ha hecho ese regenerado Un pacto que nunca te amaba Tiene todo lo que he ofrecido Y no te he negado porque tú no has querido Quedarte a mi lado Has perdido Pero no te he negado Sin pararte de ese tipo tan grado Por eso te quiero que te quedes conmigo Yo creyendo tan curioso estaré testigo Si te trato bien solo siendo tu amigo Imagínate si ya estuviera contigo Por eso déjalo Que algo mejor te espera Y no te he negado No te he negado Ignóralo Que algo mejor te espera Déjalo, que llegó un momento claro Que algo mejor te espera La Cretura y los hermanos Turismo No lo han creído, no lo han creído No lo han creído, no lo han creído No lo han creído, no lo han creído No mires que te rabao Hosti Rao Zayme y Al Jai El morir